Hello, ¿qué pasa, family? Para los que no me conozcáis, yo soy Rurru y bienvenidos un día más a mi canal. Si estáis en este vídeo, estáis en la sección de Rurratos y hoy vamos a estar entrevistando a... Iba a llamarlo personalidad, pero que a mejor personaje, Andrea Palazón. Que no me gustan tus vídeos, que me caes mal. Dentro vídeo. Andrea, te voy a hacer la primera pregunta que estás en el agua a todo el mundo. ¿Por qué decidiste empezar en las redes? Es que no lo sé. ¿Cómo se llama? Empática. Una pregunta, ¿tienes alguna manía rara? ¿Cuál? Por ejemplo, siempre tengo que tener algo en la boca. Una morcilla. Oye, ahora que lo pienso, ¿tienes mascotas aparte de tu perro? Y ya está, creo que no se me ha muerto ningún animal así. Que yo les quiero mucho. Un hámster murió. Lo tengo en la terraza, muerto. Me explotó un pez. Si la veis en vídeos, os juro que en personas igual o peor. Cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo.